Uno de los videos más esperados por todo el público de este canal, como suele ser recurrente, es el tema de la comida callejera. Un tema que me puso a pensar bastante, pues resulta y acontece que no es tan común ver comida callejera acá en la ciudad de Santiago de Chile. Sin embargo, sí se pueden encontrar uno que otros puestitos y más allá de la propia comida de la calle, hay diversas modalidades de venta de comida que se podrían considerar comida callejera. Así que eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, comida típica, comida autóctona de la región y quizás uno que otro plato que más allá de ser autóctono, realmente se consigue en plena calle. Así que en este momento me encuentro en la Plaza de Armas con dos grandes invitados que me van a estar acompañando. Carlos y Janet, vengan, vengan. Muchas gracias. Un abrazo, una cosa. Bueno, saluden a la gente, preséntense. Bueno, muchachos. Un gusto. Carlos por acá. Janet por acá, somos Tulatan Puddy. Nosotros vivimos acá desde hace... Me encanta el nombre en inglés. Oh my God. Muy latino, muy latino. Totalmente. Bueno, tenemos ya varios años viviendo acá en Chile y esperamos que lo que le vamos a presentar de la comida chilena acá en Santiago Apogonix sea de agrado no solamente para él, sino para todos ustedes también. Que venga la comida. Empecemos con este recorrido. Primera comida. Janet, ¿qué tenemos pendiente? Completo italiano en el portal Guadamonte. Así que aquí se supone que se inventó el completo. Vamos para allá. ¿Cuál es el primero entonces? Este. El portal. El portal. Acá se supone que es donde nacieron estos completos. No hay ningún documento que lo certifique, pero es lo que dice. Si es así, déjenlo en los comentarios para saber si venimos al lugar indicado o si hay otro puesto de completo que nos recomienden más que este. Este es el completo tradicional, como el más clásico. ¿Este es el completo o completo? Completo, completo. O sea, viene esa completo porque viene esa la salchicha. Ves que arriba tiene tomate. Luego abajo, si le hacemos como una autopsia ahí, eso es el repollo agrio que se llama chucruti. Y mayo. La mayo siempre es casera. Eso es mayonesa. Eso es mayonesa. Pura mayonesa. Pura mayonesa y tiene que ser en esas cantidades. Y este otro es el italiano, que es tomate, palta, o sea, aguacate y mayonesa. Así que adelante, por favor. No sé por dónde morder, ya. Para la cantidad de mayonesa, la verdad, tiene un sabor bastante suave. El chucruti, el repollo como encurtido está muy rico. Me gustó mucho la mostaza. Siento que el ketchup es un poco aguado o quizás es porque precisamente se contrasta con el tomate. Sí. Que es más aguado, entonces ketchup, tomate, como que el sabor se mezcla. Me gusta. Aprobado. Además, la mostaza está muy rica. Aprobada la mostaza chilena. Este se le echa salsa, lo mordemos solo, ¿cómo es la cosa? Pruebalo así tal cual. Vamos con todo. Este me gusta más, pero yo creo que es por el aguacate. Me gustó muchísimo la combinación. Vamos ahora a ver con salsa. Por lo menos creo que ganó a nivel de condimentos la mostaza en mi caso. Uno aquí gasta bastante servilleta, eso sí. Algo súper interesante relacionado a la historia del completo que acabamos de probar es que efectivamente, como ven, en la fachada, en la parte de afuera dice el portal, ex-Bahamondes. Porque se supone que el señor Bahamondes es el que inventó el completo. Oficialmente el portal era un bar. Sin embargo, luego empezaron a venderse diferentes platos, entre ellos el completo, que era una variante del perro caliente. Se volvió súper popular, sin embargo, en un punto de la historia el señor Bahamondes decidió vender los locales del portal. Pero para mantener y preservar la historia, los actuales dueños le ponen el portal ex-Bahamondes. Porque como el restaurante antes era del señor Bahamondes, entonces es ex-Bahamondes. No sé si me entienden, pero es como para mantener la historia y tener el sello de que allí se inventó el completo. Carlos, siguiente comida. Estamos en la parte, en lo que se conoce como la vega central y vinimos en la búsqueda de la sopa y pilla. Parece una masa de pastelito frita. Ok. Solo eso. Lo que pasa es que tradicionalmente acá le ponen, le deberían poner, si es casera, zapallo. ¿Sabes lo que es el zapallo? No. Calabaza, auyama y queda como amarillenta. En teoría la casera es así, pero lo que conseguimos en los carritos es muy poco probable que sea casero, así que lo más probable es que tenga colorante. Esta es la sopa y pilla, ¿no? Esta es la masa frita. Vamos a probarla sola primero. Una masa, un pastelito. Esta un poco fría, o sea, al final es una masita que te puede salvar la patria, sin duda alguna. Te puede salvar la vida en ciertas situaciones, porque además es súper barata. ¿Cuánto costó? 350 pesos, que son como 3,50 centavos de dólares. ¿Qué me recomiendas que le echemos? Mira, lo típico es ketchup y mostaza como para casi todas las cosas acá. Ok. Por aquí tienes la mostaza y la ketchup está en este lado. Pero hay carritos que suelen agregar ají. Vamos a echarle un poquito de mostacita ahí. Se cambia bastante el sabor. Ya 3, voy a echarle el ají que está ahí. Un poquito nada más, no vaya a ser que es demasiado picante, porque uno aquí se lleva una sorpresa. Es dulcito, pareciera incluso una especie de ají con tamarindo, puede irse por allí. Esta fue la sopa y pilla. Una masita que en su preparación original lleva calabaza triturada mezclada con la masa y se fría. No sabemos si esta tenga, pero lo que sí sabemos es que el ají está bastante bueno. ¿Saben qué es súper interesante? Y esto realmente no entra como dentro de la categoría de comida callejera. Pero sí es algo que me dio demasiada curiosidad y demasiada intriga de analizar. Y es la cantidad de sushi que consumen acá en Chile. No sé si será porque de cierta forma acá tenemos un poco más de influencia oriental. Ya que tenemos mayor cercanía con países asiáticos que el resto de América. Además de que también tenemos comidas que están fusionadas con la gastronomía peruana. Hay un montón de cosas que podrían ser efecto de esto. Pero la verdad es que hay un montón de restaurantes de sushi a lo largo y ancho de toda la capital chilena. Y siempre están extremadamente full. Así que decidí hacer un pequeño break. Vamos a comernos un sushicito para hacer un review de un sushi preparado en Chile. A ver qué tal, por qué es tan sensacional el sushi aquí. Por acá por Avenida Providencia hay un restaurante que se llama Kyoko. Así que vamos a aprovechar que andábamos por la zona y comemos aquí. Para no decir que no comimos sushi en Chile. Podemos ver acá, hay promociones diarias para tener una referencia. Los lunes gohan de pollo y bebidas. Gohan de camarón, bebida nacional. Caipiriña tradicional 4000. ¿Qué día es hoy? Este video lo estamos grabando un sábado. Así que nos correspondería este. 50 gold, que es 10 roll tentación, 10 acevichados, 10 makara, 8 osomakis de salmón, 8 osomakis de palta y 4 geishas. Por 34.490. Me doy cuenta que hay un sushi azul. No sé si será error de la impresión o qué onda. Pero vamos a ver. Tenemos esto que ya sería como demasiado exagerado, que son los barcos. 40 piezas, 60 piezas, 80 piezas, 100 piezas, 120 piezas, 140. ¿Se imaginan 140 piezas de sushi? Me puedo bañar en sushi. También tienen acá como una carta de bebidas. Tenemos bebidas de doctor. Y miren esto que acabo de ver acá. Ron, cosete, pirulín, pinrón y torronto. Me encanta primero el juego de palabras y segundo, como pueden ver, este tiene cocosete, este tiene pirulín con nutella. Y este es ron Santa Teresa con toronto. Representando, papá. Ya que estamos para la ocasión, celebrando, ¿por qué no? Este es el pirulín pinrón. Tiene ron dorado, licor de cacao, pirulín nutella, crema de leche y leche condensada. Está muy rico. Sabe como helado, así. Alcohólico diabético, adiós. No sobrevive. Pero le di un par de cositas nada más, humildemente, que fue realmente lo que más me llamó la atención del menú. Empezando por el solivan, que como pueden darse cuenta, hacer un roll con un topping de queso azul con champiñones. Literalmente es azul súper llamativo. Tenemos nuestra carnita guayo. Vamos a abrir los palitos. Algo que tienen estos dos en común es que son de pollo. Es decir, en vez de pescado, tienen pollo frito en su interior. Miren, vamos a agarrar un masivo roll, porque aparte son enormes. Pueden ver, allí tenemos pollito, tenemos queso llanero arriba y plátano. Salud. Bastante bueno, me gusta mucho esta combinación. Vamos a probar ahora. La primera vez que me como un roll con una salsa, ya lo dañé todo. Tenemos esta salsita, champiñones, queso azul, tocineta. Demasiado bueno. La salsita es loca. Y como último plato a probar, acá tenemos una carnita guayo con una salsa secreta. No me quisieron decir que era. Y tenemos acá un crispy rice con col slow y pepinillos. Col slow japonés, por favor. Está bueno. Ahora vamos con la carnita. Vamos a ver. Carnita, salsita secreta. Está muy buena. Pero lo más intrigante es no saber qué tiene. Ok, así vamos. Y resulta y acontece que yo ya no puedo con mi vida. Y ha llegado esto que está aquí, miren. Ha llegado un ron cosete. Su borde es de coco. Tiene ron también, me imagino, por eso es ron cosete. Y huele a cocosete completo. Sabe demasiado a cocosete. Es una bebida de cocosete. Qué buen trago, pero esto es rasca bobo total. Totalmente. Te tomas dos de eso y yo creo que adiós. Nos vinimos a las pipas de Einstein. Aquí vamos a probar Terremoto. Un clásico chileno. Eso me suena una canción de Daddy Yankee. Sí, y más o menos así te queda la cabeza también después de tomártelo. Es ideal. Ok, ¿qué es el terremoto? Porque he escuchado mucho sobre esta bebida que se encuentra, bueno, sobre todo en fiestas patrias. Y en muchos eventos icónicos que pasan a lo largo de Chile y lo he escuchado un montón. Pero, ¿qué es el terremoto? ¿En qué consiste el terremoto? A ver, es como una especie de vino. Eso lo combinas con helado de piña y síropa de granadina. Entonces te queda una combinación potente, dulce. Es una locura. Rascabos. Sí, y tú juras además que, ay, a mí esto no va a rascar y tú terminas pero borracho. Algo curioso es que cuando quieres repetir un terremoto te ofrecen una réplica. Que supuestamente es más cortito, pero como ya tú estás medio borracho. Claro, una réplica del terremoto. Del terremoto. Y después, ¿qué viene? Pues un desastre. ¿El terremoto? El terremoto. Granadina, lo rosadito, todo esto es el pipeño, que entonces es el aguardiente de uva y el heladito de piña. Obviamente un poquito más de granadina por encima. Muévelo. ¿El helado es de? Piña. Mézcalo un poco. Está bueno, pero de que te tomas esto y... Y estás rascado. Sí, no, no. Esto es para engañar a los inocentes, así que mucho cuidado. Con uno, créanme, van a estar bien. A menos que nos queramos poner exquisitos y tengamos una jarra aquí. Bueno, tocó. Este mercado se llama Tirso de Molina. Algunas personas lo conocen como La Vega Chica. Bueno, La Vega es un mercado, uno de los principales mercados acá. Un poquito desordenado. Y este, el Tirso de Molina, como a lo mejor lo podéis estar viendo, es un mercado abasto. Es un poquito más organizado, es la palabra. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar acá de comida. Se ve bastante amplio. Vamos a ver, hay bastantes propuestas gastronómicas internacionales también. O sea, no solo tenemos comida chilena. Aunque es lo que nos compete el día de hoy acá en el Tirso de Molina. Vamos a aprovechar. Veamos qué típico conseguimos. Y si hay otra cosita así exótica que podemos analizar, aprovechamos y le damos guay. Bueno, Carlos, ya nos pusieron una sopita en la mesa y todo. Salud. Así que salud con la sopita. Y vamos con eso. Uf, qué buena sopa. Esto no forma parte de la comida callejera y lo que sea, pero qué buena sopa. Ya llegó nuestra chorrillana. Acá podemos ver la carnita en tiras, unas salchichitas. Tenemos también papas fritas. Y tenemos su respectivo huevito frito. ¿Estás preparado, Carlos? Yo sí, con todo. La verdad, la verdad, así como que la verdad se ve muy bueno. Se ve espectacular. ¡Papas fritas! Si eres fanático como yo de las papas fritas, yo creo que este puede ser, miren, un almuerzo ideal. Un almuerzo perfecto, un almuerzo espectacular. Pinchamos una papa y la mojamos en el huevo. Ahí está. Ajá, ahí bien. Agarra carnita. Ok, con un poquito de carne. Caray, ajá. Y pa' dentro. Papa con huevo y carne. Vamos a ver. Está caliente. Segundo intento, ya que debe estar un poco más fría, ¿no? Lo mojamos por acá en la yemita del huevo. Agarramos carnecita. Este es el portal Fernández Concha, por cierto, donde nos encontramos. Donde está el portal y donde está el puesto donde vamos a comer ahora. No es el puesto de Don Pepito, es el puesto de Don José. Perdón, si no hacía ese chiste me iba a poner a llorar. Lo tenemos, Carlitos. El churrasco chacarero. Es el nombre. Lo dijiste bien a la primera. No suelo decirlo bien, la verdad lo he dicho mal como en la mitad del video. Pero lo importante es que acá tenemos el plato. Es un sándwich de carne asada con tomate, con porotos verdes. Que serían como vainitas, también le dicen. Como vainitas. Y mayonesa. Mucha, mucha, muchísima mayonesa. Miren cómo se ve por dentro. La carne está demasiado espectacular. Es exquisita. Ya lo tenemos. Acá está el carrito copihué. 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 El carrito copihué. Donde compramos este mote con huesillo. Miren, tiene un montón de... ¿Qué es esto? Este es el mote, que es el trigo. Ok. Tenemos un montón de trigo acá, que efectivamente... Es bastante. O sea, al final te resuelve como que te quita el hambre. Ah, es espeso. Mira, mira esto. Parece como un jarabe, como... A ver. Bajamos un poco. Agarramos el mote. ¿Y esto con la cuchara o...? Sí, pero muérdelo con cuidado porque tiene la semilla adentro. Ok. No me vaya a romper un diente. Muy bien. Aquí tenemos el durazno deshidratado. Que ya no está tan deshidratado porque está mojado. Muy dulce también. Creo que acompañado de una botellita de agua. Va perfecto, sí. Es como una buena mezcla. Que si no te empalaga. Pero está rico. Vamos a comer anticucho. Gracias. Ok. Básicamente son unos pinchitos. Se le llaman anticuchos. Tienen diferentes proteínas. Como pueden ver, son puestos realmente callejeros los que se encuentran por acá. Entonces, ¿no? Esto es carnita. Esto es carne. Esto es de acá. Y de acá tenemos pollo. Creo que se puede llegar a diferenciar. ¡Mira, qué buena sazón! Me impresionó que la carne está demasiado suave. Por 1.200 pesos consiguen su pinchito de carne y pollo. Yo no sé de dónde tú sacaste que eso tiene cerdo porque yo no le sentía el cerdo. Sí, pero este blanco es cerdo. No vale, eso es carne. No, no. Mira lo rojo ahí. Tú dices que esto es carne y esto es pollo. Cerdo, cerdo. Tú dices que esto es carne y esto es cerdo. Sí, sí. ¿Sí tiene cerdo? Ah, no, tiene carne. Ah, bueno, los dos. Juro que no tiene carne, es cerdo y pollo. Se vieron medio rápido y forzado el tema de la grabación con los anticuchos. Es que son puestos callejeros, digamos, fuera de la ley. Entonces, están constantemente moviéndose. No quieren que salgan sus caras, no quieren que uno esté grabando allí. Por eso lo vieron como bien disimulado. Porque si bien el señor nos dio permiso de grabar, nos puso como reglas bien estrictas para que no pudieran saber quién es, ni cómo vincularlo, ni nada, para que no le quiten su puesto y al final su fuente de trabajo. Sin embargo, él comprendió que esto era un punto 100% importante cuando de comida callejera en Santiago se trata. Venimos llegando al mercado central y es que uno de los últimos platos que queríamos probar el día de hoy son... Machas a la parmesana. Machas a la parmesana. Eso me suena a queso parmesano. Terminamos en un lugar que se llama Donde Augusto, dentro del mercado, y nos acaban de recibir con dos pisco sour. ¿Preparadas? Salucita. Salucita, pues. ¿Primero pisco sour en Santiago? ¿Primero pisco sour en Santiago? Salucita. Llegó entonces las machas a la parmesana. ¿Son una especie de ostras, por lo visto? Una de las más chiquititas de las ostras, digamos. Miren esto, por favor, repletas de queso parmesano y me imagino tienen el molusco propiamente adentro, ¿no? Exactamente. Se le echa limoncito y para adentro, como una ostras. Sí, al gusto. ¿Se come así o con...? No, así. Así mismo, para adentro. ¿Así? Succionando. Exactamente. Muy bien, así se comen las mejores cosas. Vamos a echar ahí un poquito. Sí, este es un de queso. La verdad es que el queso parmesano tiene un sabor tan fuerte que no sabe a otra cosa que no sabe queso parmesano. Le eché limón, tiene su molusco adentro y demás. Y de verdad, ¿sabes a queso parmesano derretido? Es que el queso parmesano tiene un sabor muy, muy fuerte. Es lo que más se nota. La verdad es que es muy bueno. Uf, ese limoncito. Y así, acá en la estación de Plaza Chacabuco, hemos llegado al final de este recorrido gastronómico con estos dos personajes que están aquí atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron? ¿Está cool? ¿Cómo va? Oye, comimos bastante. ¿Cómo va la barriga? Llenita. Pim, pim, como dice ella. Pim, plim. Pim, plim, llenita. Muchachos, gracias por acompañarme en esta experiencia tan bonita. La pasé muy lindo compartiendo con ustedes. Yo no tengo más nada que decirles, sino que estén pendientes de próximos videos acá en Chile que apenas está comenzando esta aventura. Vayan a buscar a los muchachos de Two Latam Foodies. Oh, bueno, qué fancy. ¡Ay, qué hermoso! En Instagram. Y bueno, si quieren suscribirse a su canal de YouTube, va a estar apareciendo un botoncito. También si se quieren suscribir a este canal, lo único que tienen que hacer es darle a este otro botoncito que está acá. Yo me despido. Y bueno, buena comida la de hoy.